One kiss is all it takes, falling in love with me, posibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me, posibilities, I look like all you need. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, esto es Chicas Pocheteras por el Mundo. Hola, Fer, ¿cómo va todo esto? ¿Cómo estás, Barbie? Qué linda que estás. Vos también. Te hizo un look muy primaderal. Sí, vamos a aprovechar para chivear porque hay mucha señora chica coqueta del otro lado que siempre nos pregunta cómo estamos vestidas, así que le agradezco. Miren, están muy en auge los famosos crop pants. Muy buenos. Estos pantalones así medios cortos al tobillo. ¿Con botita o sin botita? Con botita todavía, podemos usar botita porque estamos en primavera. Es una época complicada. Acá me dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De vuelta. Crop pants. Crop pants. ¿Cómo pasaría que era? Crop pants. Crop. Como cortaditos. Le agradezco a Sweet y obviamente a Lu Rode. ¿Y vos? Muy bien. Yo también le agradezco a Lu que siempre nos viste y vean nuestras marcas en el Instagram. Obvio, por supuesto. Arroba arenafer. Arroba barbisimons. Ok. Muy bien. ¿Programa sabés qué número ya? ¿Programa qué? Vos sos siempre la... Esta ya es la chica aplicada, la estudiante que siempre lleva el detalle. La mejor alumna. Siempre se lleva el 10 de todo. No, vos también. Pero ¿sabés qué? Yo soy la del resaltador. Viste la canota a todos. No, yo soy la que se copiaba. ¿Vos te copiabas? Sí. ¿En serio? Vos sos la típica que tipo llevaba diferentes resaltadores y la marina. No. Lo sigo trayendo al canal, imagínate. Ay, demasiado aplicada. Yo no, yo era la que me copiaba. Machete acá debajo del champ, pero en la mano, en la cartuchera. Ya no sabía dónde meterlo. Dios mío, Barbie. No sabía dónde meter los machetes. Los pibes ahora con el celular se machetean. Y sí, sí. Y quedamos en otra época. ¿Programa número entonces? ¿Número? 35. Vamos. Vamos por los, pero 100 y muchos más, ¿eh? Obviamente, y antes del fin de año llegamos a los 50. No, está seguro. Escucha, me encanta el año que viene cuando vamos a decir bienvenidos a la segunda temporada de Chicas Pochocleras por el Mundo. Así es. Me encanta. Así es, ya lo tenemos decretado. Hay que visualizar siempre todo. Hoy no tenemos viaje por el mundo, pero vamos a hablar de un estreno que acaba de presentarse en la pantalla grande. Es Así habló el camista, película uruguaya que han elegido para que sea su representante en los Oscars. Semana de Oscar esta, ¿eh? Sí, o sea, un estreno que va a viajar. Sí. No, va a ir en carrera para los Oscars. Y quien dice para este Hollywood. Puede ser, porque no sabemos que la Academia primero hace un corte de nueve películas y después finalmente son cinco las que quedan nominadas a mejor película extranjera. ¿Te digo algo? Sí. Daniel Gendler, estoy viendo acá el adelanto, está irreconocible. Bigote, por un lado tiene aspecto canoso, está como más madurito, ¿no? Hay una transformación física y ayuda mucho la época también que han recreado, que son los 70 en Uruguay. Lo acompañan Dolores Fonsi y Luis Machín. Hay una participación también de Benjamín Vicuña. Bueno, es una película de Daniel Beiroz. Nos remite a este Montevideo de los 70 en donde había una gran fiebre por la compra y venta de las divisas extranjeras, de los dólares y también, ¿por qué no? Del lavado de dinero. Va por ahí, va por un hombre totalmente enfermo, obsesionado con el dinero y además se mete en una carrera meteórica que es lavar la mayor cantidad de dinero que haya visto en toda su vida, ¿eh? Claro. Bueno, excelente recreación de época, como les decía. Sí. Se presentó en el Festival de Toronto. Estuvo en San Sebastián y en Nueva York. O sea, va en carrera a full para candidatearse y quién sabe llegar a estar dentro de las cinco nominadas como mejor película. Ojalá, viene haciendo un recorrido internacional muy interesante, como decís Barbie, y ¿sabés que el propio Daniel Hendler nos dice que esta película no es de las que se espera por estas latitudes, ¿no? Porque sale de lo normal. Entonces yo le digo, ¿pero qué sería lo que sale de estas latitudes? A ver, ¿y qué contestó? Lo contestó él. A ver, Daniel Hendler, chicas pochocleras. Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Gracias, gracias. Es el paraíso. Tengo el placer de estar con Daniel Hendler en C5N y en chicas pochocleras. Primero que nada, felicitaciones. Así habló el cambista. Está camino al Oscar, o por lo menos la han elegido en Uruguay para que los represente. Hagamos de cuenta que ya está ahí, que estamos a punto de ganarlo. Pero además acabas de volver de Toronto, pasaron por el Festival de Nueva York, también por San Sebastián, viene haciendo un recorrido internacional muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad es que es una peli que se abrió lindos caminos y es algo que enorgullece doblemente, siendo una película que no responde necesariamente al estereotipo de película que se espera que hagamos por estas latitudes o que los festivales acogen más. ¿Cómo es eso del tipo de películas que se esperan por estos lados? ¿Cómo son las que supuestamente se esperan? Bueno, hay una mirada sobre Latinoamérica y sobre lo que nosotros debemos contar, a veces un poco una mirada europeizada, que nos exigen como una mirada sobre nuestras problemáticas sociales y que a veces más o menos conscientemente terminamos creando una especie de género, de mirada. Y entonces que esta película, que es una rareza, hay que decirlo, tenga esta convocatoria de festivales, no, no se enorgullece. Yo cobraría el 25% de los intereses. ¿Cuál es mi trabajo? Poner capitales en giro. Esto huele a podrido. Todo lo bueno huele a podrido. ¿Cómo es este cambista? Porque él se defina a sí mismo como lo peor que te puede pasar, ¿no? Algo así. Sí, sí, él asume que... Como el peor de los males, ¿no? El origen de todos los males, él lo define así. Y me parece que en ese sentido ayuda que el personaje sea transparente y que sus miserias, de alguna manera, estén ahí sobre la mesa o a la vista del espectador. Ponen el dinero y en la acumulación de esa supuesta seguridad, esa panacea, su salvación. Y uno ve que no va por ahí. Pero por otro lado está en común ver esa fiebre por la acumulación de dinero que, bueno, que puede hasta casi por momentos entenderlo. Aún siendo un tipo horrible, egoísta, misógino, tiene todo lo que no hay que tener para encantar a un espectador. Hablaste de miedo y la peli justamente es de época, está basada en un libro que transcurre en plena dictadura y no solo tiene una recreación de época fantástica, sino que también hay una transformación física de tu parte. Se respira la época y también, sí, digamos, el contexto político que aparece por todos lados, aunque el propio protagonista en su narración no habla mucho de eso, tapa un poco la realidad, pero aparece, ¿no? Aparece y eso le da un clima particular. Daniel, que tenga muchos éxitos la película y que siga recorriendo el mundo, ¿eh? Buenos, buenos augurios. Bueno, muchas gracias. Ojalá vayan y les guste. Estamos muy orgullosos de la película. Soy un creador. Soy Beethoven o Bach. Tengo el mundo a mis pies. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ya estrenó, dice, próximamente, pero ya estrenó este jueves en todos los cines de la Argentina, ¿eh? Ya está en todas las salas, por supuesto, de Argentina. Próximamente era porque el tráiler, bueno, había salido en su momento, ¿no? Y además, un alencaso, porque también estuviste con Benjamín Vicuña, que en un ratito vamos a compartir parte de la nota. Que tiene una participación muy especial, lo vamos a ver en instantes, nada más, porque además es un gran año para Benjamín. Cine, teatro, televisión, hablamos de eso. Y también, por supuesto, de El Cambista, ¿por qué hace un villano? Hay un villano otra vez de época. ¿Y por qué digo otra vez? Porque está triunfando, le va muy bien, con el malvado Torcuato de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Claro, y tengo entendido que ahora se va a España, porque tiene un proyecto, no sé si de serie o de película, con la televisión española. Hay que ver cómo diagrama toda la logística para continuar con su papel acá, que bueno, que ha sido un suceso, un éxito total. Por ahora dejó filmadas ya algunas escenas para las próximas semanas. Bueno, se viene entonces la nota con Benjamín. Benjamín, pero antes vamos a hablar de una noticia que realmente nos enorgullece, porque ponemos bien en alto la bandera de nuestro país, de la Argentina, y hablamos de esta película, que ha sido un suceso, un éxito total, y de esta manera, con esta noticia, arranca el showbiz, y tiene que ver con la Odisea de los Giles. Me encanta esta noticia. Que ya está confirmado, va en la carrera, camino hacia el bendito, deseado Óscar. Evidentemente, Darín lo que hace, donde pone el ojo, ¿no? Pone la bala y trae suerte. Vos decís que Darín es el comodín en este caso. A ver, es garantía de éxito, eso no hay ninguna duda. Bueno, en 2010 ganó el Secreto de sus Ojos, el segundo Óscar de Argentina, porque esto hay que decirlo, Barbie, que hemos recibido dos nada más. Exacto. Por la historia oficial. Por la historia oficial. Y, como bien decías, por el secreto de sus ojos. Bueno, cuestión es que la Odisea de los Giles es justamente la peli, el título que la Academia de Artes y de Ciencias Cinematográficas, acá de nuestro país, eligió para que nos represente en Hollywood, para competir por el Óscar, por supuesto, en la categoría de Mejor Película Extranjera, la película esta de Sebastián Borenstein, que ya había sido seleccionada en su momento, Fer, no sé si recordás, para competir por el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Es locosa, es cierto. Que entrega a la Academia de Giles, el Real Española. Vamos a rogar, vamos a cruzar los dedos. Prendemos velitas, ¿tenés cábala? Y hay que prender todo. A cruzar los dedos y esta no te merece. Todos los dedos. Súper, mega, archi. Vale, lleno. ¿O no? Pochoclómetro, es ultra, ultra, ultra pochoclero. Ultra, súper pochoclero. Y el día que gane, ¿qué hacemos? Se explotan los pochoclos, se explota todo. El día que gane lo traemos acá, a Darín, a Chino, a todos, y volamos los pochoclos por el aire. 20 de febrero, me parece que es. 20 de febrero del 2020. Ya está la fecha para los Oscars. No sé si es 19 o 20 de febrero del año que viene. Bueno, están ahí en el Dolby Theater, como todos los años, y nos vamos a hacer un festín, Fer y yo, porque es nuestro grande. Obviamente. Vamos con la siguiente noticia. A ver, a ver. ¿Qué me trajiste? Fue una semana de adelantos esta, Barbie. Cha-chan. Estamos en la cuenta regresiva ya para que llegue el camino la película de Breaking Bad, que se va a estrenar próximo 11 de octubre, no en el cine, sino en la plataforma de Netflix. ¿Está el elenco original? Está solo Aaron, uno de los protagonistas. No está Bryan Cranston, pero sí lo tenemos, obviamente, Aaron. O sea, el alumno. Aaron Paul, claro. Exactamente. El alumno rebelde. Bueno, y entonces él sí va a estar en esta, nos falta su profesor, pero bueno, hay parte del elenco original, gran parte, el 50% del elenco original. No, y además la cantidad de fans, millones alrededor del mundo, que han seguido las cinco temporadas de Breaking Bad. Recordemos que después hubo una especie de secuela basada en el personaje, en el abogado, que es Peter Cole Saul. También. ¿No? Para todos los fanáticos, y lo que significa que hoy hay una película en la plataforma, está buenísimo. 2008, la primera temporada. Han pasado ya, bueno, más de una década, y sin embargo, hay una amplia gama de fans, ¿no? Alrededor del mundo. Voy a reconocer algo. Sí. No terminé de ver las cinco temporadas. No, yo tampoco. Llegué hasta la segunda. Esto es una confesión. No, pero es muy loco, porque, a ver, creo que debe ser una de las cinco series más vistas, por lo menos en Estados Unidos, de las cinco series más vistas de la historia. Está God, Los Sopranos, quizás Mad Men, House. Con las cinco. Y nunca, y entiendo que es un fenómeno global, y que todo, nunca puede pasar de la segunda temporada, ¿eh? Yo me quedé en la primera, mirá lo que te digo, Barley. Pero no me siento tan mal entonces. Así que estás mucho mejor vos, ¿eh? Pero en un ratito hablando de series, nosotras nos juntamos. Cerrando este bloque de confesiones, tengo una serie para recomendarles espectacular. Quédense, quédense, porque con esa también tengo que hacer la tarea. Esa me la fumé de principio a fin. El pochoclómetro, para esto, ¿qué le ponemos? Porque este es el primer tráiler, en realidad ya el segundo con un poquito más de avance. ¿Esto es un súper pochoclero? ¿Te parece? Sí, sí, amerita. Re súper, re súper pochoclero. Y esto también va a resultar muy pochoclero para todas y todos ustedes, para toda la familia. ¿Por qué? Porque Disney compartió, él adelantó el tráiler de lo que será Frozen, la secuela, la segunda parte. Ya la otra vez vimos a Maléfica, vimos la transformación de Angelina Jolie. Impresionante, Angelina. Disney tiene muchos estrenos de acá a final de año. Así que bueno, acá está, 22 de noviembre, se va a estar estrenando. Está el tráiler para compartir con ustedes, que está más, literalmente, valga la redundancia, más helado que nunca. Sí. Helado, animado, y de esta manera se los compartimos. Elsa, Diana. ¿Cuál te gusta más a vos de las hermanas? Obvio que me gusta Elsa. Ay, bueno. Obvio. Escúchame. Gracias. Bueno, esta vez, Ana, la reina, Elsa, Cristofio, Laf, se propusieron encontrar el origen de los poderes de Elsa con el objetivo que deberán lograr para salvar su reino del mal. Y en el camino, ¿qué va a ser en el camino? Cha, cha, cha. En el camino van a tener que luchar, por supuesto, contra una misteriosa tormenta, con enormes olas oceánicas, con muchos monstruos que van a aparecer ahí, varios, una serie de monstruos y también otras forzas que amenazan a estos nuestros personajes favoritos. Y es importante destacar que los fans y los seguidores han estado esperando ansiosamente esta continuación de la exitosa película. La primera fue en el 2013. ¿13? ¿13, sí? Sí. ¿Por qué cuánto? Había recaudado más de 1.300 millones de dólares. Impresionante. Una locura y estrena, como les adelanté, el próximo 22 de noviembre. Así que... ¿Le ponemos un pochoclómetro? Por supuesto. ¿Un muy pochoclero? Sí. Sí, América es muy pochoclero. Entonces, el estreno de Frozen el próximo 22 de noviembre. Bueno, ¿y qué se viene? Les habíamos prometido la entrevista con Benjamín Vicuña, que también participa de Habló el Cambista. Esta película que tiene un poco de humor negro, no es solo fiebre por el dinero, y que, como les adelantábamos al principio, la eligió Uruguay para que los represente en los Oscars y es que finalmente la termina eligiendo, ¿no? ¿Es pequeñita la participación de Vicuña? Es una pequeña participación. Sí, sí, sí. Él lo reconoce también en la entrevista. Bueno, obviamente suma que se haya prendido y que haya participado de las rondas de prensa. Y, de hecho, él está en San Sebastián, por esto que decíamos antes. Fue con la china. Estuvieron ahí desfilando la alfombra, todo. Estuvieron en la alfombra. Es decir que está acompañando y quiere empujarla, ¿no? O sea que esta película también nominada por Uruguay. Por Uruguay. Está elegida por Uruguay. Es candidata al Oscar. ¿Cómo estamos? Junto con la Odisea de los Giles, junto con Dolor y Gloria también, la española de Almodóvar. Está difícil el tema. Gran película, ¿eh? Sí, sí. Gran película. Igual pensando que son cinco de todo el mundo. O sea, es re difícil. Yo siento que este año tenemos chances. En fin. Igual, perdón, hay una coreana que dicen que va a arrasar con todo. Y bueno. A la coreana le ponen muchas fichas. Ahí ya tenés una de las cinco. Una amenaza, una amenaza. Bueno, entonces, Benjamín Vicuña en otro papel de época, porque este año está triunfando con Torcuato en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, pero también está aquí representando a un cobrador. Es un malvado. Otro malvado que tiene ahí una participación con Daniel Händler, que es el cambista, por supuesto. Lo vemos. Esto es Uruguay. Una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Gracias, gracias. Benjamín Vicuña con nosotros en C5N y en Chicas Pochocleras. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Chicas Pochocleras. Ahí está. Aguante. Aguante, Pochoclo. ¿Comés Pochoclo en el cine o en tu casa mientras ves una peli? Ambas. Ambas. Sí, 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 sí. Nos gusta, nos gusta. Me gusta más el dulce, en todo caso. Y me gusta el ruido que hace, esa cosa de escarbar, de buscar y todo lo demás. Molestar a los demás, en realidad, te gusta. Un poquito de propósito, sí. Un poquito de propósito, sí. Me pone nervioso. Es el paraíso. Brause. Discutado. Sí, Nacudor. Salado. Me voy a estar a escargar las cuentas de toda la bancada. Yo cobraría el 25% de los intereses. Llega este personaje que es Javier Bonplan. En Así Habló el Cambista. Sí. Otra vez, en una película de época. Así es. ¿Y cómo es? Es un cobrador, es un tipo sin escrúpulos, un tipo extorsionador. Un personaje que nunca me imaginé que hace un año y medio o dos años atrás, hoy en televisión iba a estar haciendo algo similar. Estoy diciendo como un primo hermano de... De Torcuato. No, nada, un malo, un villano, pero creo que era interesante para mí como actor explorar otras zonas, otros registros, así que feliz de haber participado en esta película filmada en Montevideo. En el casco histórico es precioso y el actor también, entre estos set vivos, más el vestuario, los guantes, los anteojos, ya tienes el 80% de trabajo hecho. ¿Eso crees? ¿Crees que la época ayuda para recrear el personaje? Absolutamente. A mí me gusta mucho la época y he tenido la suerte de hacer mucha época. Te da una convención, te da un sustento que te hace distanciarte automáticamente de la hora, del hoy, del presente, por lo tanto de ti, de vos. Tengo el mundo a mis pies. ¿Qué dice Gudrun de esto que vas a hacerme? No, no hablo con Gudrun de estas cosas. Mejor que no sepa nunca de lo que sos capaz. Camino un año que vos bien mencionabas con muchos proyectos, ¿no? Y con todas las disciplinas, con teatro, en terapia amorosa, con cine, en esta peli, pero también en Pacto de Fuga, que se viene próximamente, y también con televisión. Pacto de Fuga es una película muy interesante que se estrena ahora el 24 de octubre en Chile. Es la fuga carcelaria más grande de la historia de Chile, que se armó por un grupo de prisioneros políticos. Entonces hay una lectura ahí muy potente que tuvo que ver con esta rebeldía, con esta obligación, con el deber de la libertad. Este año tuve la posibilidad de viajar con terapia amorosa por diferentes lugares del interior de Argentina y del gran Buenos Aires. Y fue maravilloso porque de paso iba teniendo también el feedback de lo que pasaba con la tira. Entonces estuvo bueno. Y también de paso uno va conociendo lugares, realidades. Es como el timbrazo de los políticos. También. ¿Te vemos en los Oscars? ¿Vos decís que esta peli va a llegar a los Oscars? Ya que la película sea preseleccionada por Uruguay, habla de lo bien hecha que está, de lo ambiciosa, de lo potente que está. Así que, bueno, nada, ya lo otro. Pero llegado el caso, ¿vas a pelear por tu lugar? No te digo en la mesa, porque no son los Martín Fierro, sino que sería la butaca en el teatro, ¿no? En los Oscars. La butaca en el teatro. Ahí, sí. No está complicado. Ya está Daniel y Javier en primera fila. La verdad que se los cedo, sí, no, los miro por la tele porque lo mismo, una participación chiquita, creo que aquí los responsables de esta película son el director, Daniel, Fonsi, Luis Machín, y un elenco muy potente así, yo los veré por la tele. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias. Los campistas somos el origen de todos los males. Mi nombre es Humberto Brause y soy campista. ¿Cómo llegué hasta aquí? Seguimos en Chicas Pochocleras, uno de nuestros momentos favoritos, los recomendados. Ay, mirá, pero bien dejado el pochoclo. Mirá. Están en casa con los pochoclos. Acá estamos, ¿eh? Acá sigue, como siempre. Te digo, tengo mucha gente que me dice, aprovecho el momento de los recomendados y nos empezaron a antojar y queremos comprar pochoclo, queremos preparar pochoclo. Nos mandan fotos, es cierto, de este momento. Estamos arengando la fábrica de pochoclo, la industria del pochoclo, obviamente. Quiero que me hables de esta serie, que estoy súper, súper interesada. Mirá, yo estoy realmente fascinada con Handmaid's Tale. De hecho, bueno, terminé la tercera temporada cuando estrenó. Sí. La verdad es que resultó ser un éxito total esta adaptación del libro de Margaret Atwood. Confirmaron la cuarta, Barbie. Está confirmada exactamente, pero se convirtió, como les decía, en un éxito inmediato. Por un lado, porque realmente está de manera impecablemente hecha. Y por otro lado, realmente por la crudeza de la historia, en donde nos muestra el lado más oscuro de una sociedad complicada. Ahí tenemos a June, a Elizabeth Moss, su protagonista, además es la productora de la película. Y cuando la conocimos por primera vez, nos fue mostrando la terrible situación a la que era sometida como criada, como el cuento de la criada. A la vez que también nos iba mostrando cómo se conforma el estado de Gilead. Esta sociedad que se constituyó a fuerza de ideas de ultraderecha, un fundamentalismo religioso, respaldado realmente con una situación que, bueno, que atribuló al mundo entero. Se ha convertido también en un emblema de la lucha feminista. Ni hablar. En estos tiempos. Ni hablar. La verdad que sí. Y bueno, tuvo dos temporadas anteriores. En junio estrenó esta tercera temporada. Y como bien dijiste, ya se confirmó la cuarta. Así que realmente se las recomiendo. Es de las series con mejor estética que vi en mi vida. El vestuario. La luz. La estética. Los personajes. Ella no sé si la recordás de Mad Men. Se hizo muy famosa en su momento. Está muy distinta. Muy distinta. Y de hecho, bueno, también la productora ejecutiva de la serie tuvo un éxito tremendo. Así también como los libros. Ahora salió un nuevo libro que es basado en los testamentos, ¿no? Y todo obviamente siguiendo esta sociedad que han conformado en el estado de Gilead después de una guerra en los Estados Unidos. Me convenciste. Me tengo que poner al día con esta. Yo creo que te va a gustar. Al día con esta. Yo creo que sí que te va a gustar. Sí. Totalmente. Las situaciones son maravillosas. Es muy fuerte. Eso sí, no es apta para cardíacos realmente. Mi hermana, por ejemplo, la dejó ver porque me dijo... ¿En serio? Sí, me dijo no aguanté tanto dolor, tanto sufrimiento, viste tanta crueldad, tanta dureza y le costó mucho y de hecho en la segunda temporada la dejó de ver. Había recibido muchas críticas en la segunda temporada y por eso en la tercera quizás aflojaron un poco con el nivel de violencia. Y veremos cómo viene la cuarta. Si no estás en un día muy up, entonces mírate esta peli que es una comedia que se llama Nuestros veranos. Así les damos opciones diferentes también. También está protagonizada y dirigida por la hermana de Carla Bruni, que en realidad es Valeria Bruni Tedeschi. Esta es su cuarta película. Todo sucede en la Costa Azul. Un biodrama en este paisaje espectacular. Es una trágica comedia. Viste esas películas que por momentos te reís, por momentos te emocionás porque habla de los vínculos familiares y cuando toda esta familia se reúne en estas vacaciones empieza a suceder y a florar todo tipo de secretos y de resquemores del pasado. No van a abundar los gritos, los llantos histéricos, las confesiones y unos diálogos que en parte van a horrorizar a la familia. A Carla Bruni no le gustó para nada la película de su hermana. No le gusta porque en realidad está inspirada en su propia familia, según dijo Valeria, ¿no? Bueno, y entonces no está muy de acuerdo con que su hermana saque los trapitos al sol de lo que es la familia Bruni, pero es una linda propuesta, es interesante y es divertida. Yo te digo, ya compro por el destino, solo por teletransportarme y aparecer ahí en la costa azul que no conozco y que muero de ganas de conocer, ya por eso te digo que compro, compro ticket para verla entonces. Bueno, y de hecho ella en la película, Valeria Bruni, interpreta a una directora de cine, o sea, es muy autorreferencial la trama de la película y es más, está escribiendo el guión y tiene que ser aprobado para un nuevo largometraje y en todo eso también se mete su familia a opinar, ¿no? Bueno, es como... Cosas que pasan en todas las familias. Sí, totalmente, totalmente. Me reveo la carroza de... pero en la costa azul, bueno, algo así. Acá el productor me dice por la cucaracha, te reveo en Mónaco, yo también me reveo en Mónaco. Sí, obvio, obvio. Me estaría faltando el pasaje. Bueno, yo te veo en la playa, ya, vos eso ya lo tenés visualizado. Algún día, algún día. Bueno, llegó el momento de despedirnos porque se nos ha ido el programa. Dejamos acá el pochoclo, queremos agradecerles a ustedes del otro lado porque siempre nos acompañan, siempre nos tiran buena onda, siempre nos escriben por las redes sociales, así que gracias, gracias, gracias. De corazón, nos encanta hacer este programa juntas cada sábado. ¿Nos vamos? ¿Para dónde? Ah, para allá. Hay que buscar la luz. No hay mujer fea, sino mal iluminada. La luz es todo, chicas y chicos. Bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 3 y media, nuevo horario acá en la pantalla de C5N, como siempre. Los esperamos, gracias, como siempre. Y nos vamos con las tapitas. Obvio, el making of, los momentos más divertidos de Fer y míos acá en nuestro programa. Escuchen cómo canta Barbie. Ay, próximo sábado, ya querés. No, 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 no. Bueno, entonces las recomendaciones. ¡Ey, se la fue la luz! ¿Qué pasó? ¡Ey, se la fue la luz! ¿Qué pasó? ¿Un apagón? ¿Nos están echando? ¿Nos están desalojando, Dios mío? No, no, no. ¿Qué fue eso? ¿Sabés qué? Viste que en todos los canales, en los estudios de televisión dicen que hay espíritus, ¿no? Sí, sí, sí. Así que puede ser así. O no pagamos la luz, ¿viste? Bueno, esto puede ser, ¿no? Estás subiendo tanto todo que está complicado, ¿viste? La ven, la factura, todo. Fernanda Arena. No. Ay, qué caliente. Fernanda. Ay, qué caliente. Fernanda Arena de C5N. Tengo el placer de estar con Leticia Brediche, bienvenida a C5N y a Chicas Pochocleras, nuestro programa de cine y series. Ay, qué bueno. Te gustó el nombre. Sí, qué buenísima. Tiene clarísima Barbie. A mí se me vienen las de Palito Ortega. A ver. Menos mal que dijo que se les venía las de Palito Ortega. A mí se me vienen las de Palito Ortega. Pues que la canción de primera vez se les venía. ¿Despeinada? ¡Despeinada! ¿Despeinada? Así que los, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Despeinada! ¡Despeinada!